La semana se terminará el campeonato internacional que se desarrolla por estos días en la capital antioqueña. El torneo terminará con el título para las dos categorías que están en escena. Un evento que llega a su segunda edición y que tiene a cinco países invitados. Deporte de gran nivel que pudimos apreciar a lo largo de la semana en el Colegio Corazonista. Y en la zona de Belén, de Medellín.